Bien, nuevamente estamos ya en la segunda etapa de este diplomado de la plataforma virtual como recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje Bien, antes estuvimos ya viendo algunos puntos muy importantes, ¿no es cierto? Ya habíamos visto la primera y la segunda etapa Entonces nos falta un poquito retomar el tema de las actividades Queríamos realizar en sí un cuestionario Cómo se elabora un cuestionario O las famosas, nosotros le llevamos exámenes en línea, ¿no es cierto? Vamos a irnos ahora, ya acá en la plataforma En la plataforma nuevamente lo que vamos a hacer es loggearnos ¿No es cierto? Con nuestra contraseña Recuerden que su contraseña de ustedes es Del 1 al 8, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos loggeamos Ya habíamos creado un curso El curso que habíamos creado es esta, los más recientes Pero recuerda que siempre debemos de ponerlo en idioma español Curso recientes, ¿no es cierto? Aquí recientes, vamos a entrar aquí Y habíamos creado algunos campos para poder trabajar Bien, tenemos acá esta opción activar edición ¿No es cierto? Tenemos que activar para poder agregar tanto actividades y otros recursos Bien, ya habíamos visto algunos recursos Para poder insertar archivo, página, ¿no? URL y algunos otros Pero ahora vamos a irnos al tema de los recursos En el tema de los recursos Vamos a ingresar Insertar el tema de un cuestionario Cuestionario Habilitamos en el check Y luego ponemos agregar Bien, una vez puesto esto Aquí nosotros vamos a poner la descripción Por ejemplo, vamos a poner Examen Parcial O examen semanal, ¿no? Semanal Como lo veamos conveniente Aquí podemos poner una descripción Si amerita Caso contrario No ponemos nada Pero si en este caso Nosotros vamos a activar el tema de la temporización Muy importante Cuando Por ejemplo Vamos a tomar Como ejemplo tenemos acá A ver, vamos a ver Suponiendo que vamos a ya Exámenes Finales Que sea más o menos Desde el 15 de Noviembre, ¿no? Finales que serían diciembre ¿No es cierto? ¿Cuándo podría iniciar? Por ejemplo Vamos a ponerlo Esto Desde las 10 Y 30 de la mañana 30 de la mañana Hasta el 16 ¿Cierto? Puede ser Hasta el 10 O puede ser el mismo día 15 de diciembre Hasta las El 10 De la mañana Hasta las 7 Y 30 De la noche ¿No? Podemos poner Ese plazo Para nosotros Poder trabajar Hasta 7 y 40 Bien En este caso Nosotros Una vez creado La temporización Podemos nosotros Trabajar De esta forma ¿No? Igual forma También el tema De calificación Podemos poner Para probar ¿Cuánto necesita Para probar? De repente Necesita un 11 De repente Necesita un 10 ¿No es cierto? Eso ya es el criterio De cada Docente Vamos a poner Por ejemplo 20 Pueden poner Cualquier ¿No? Monto Que ustedes Puedan Crear Conveniente ¿No? Vamos a poner aquí Intentos permitidos ¿Cuántos intentos? Un solo intento Dos intentos Por ejemplo Y bueno Lo dejamos aquí En el tema De esquema Quiere decir ¿Cuántas preguntas Van a tener En una pantalla? Puedo poner Cuatro preguntas Por pantalla O de repente Una sola pregunta Va a depender De como yo puedo Programar Si yo tengo Por ejemplo 10 preguntas Puedo poner En dos O solamente En una sola Las diez preguntas Va a depender De cada uno Diez preguntas En una sola Y listo Bien De igual forma También Debemos De compartir Hacer En comportamiento De las preguntas Esta opción Por ejemplo Ordenar Al azar Las respuestas Quiere decir Que las respuestas Van a estar Al azar En este caso Por ejemplo Si la pregunta Es de matemática Que es matemática Las respuestas Serían A, B, C, D Entonces Estas preguntas Van a estar al azar Van a cambiar Van a variar Entonces Nos conviene Que haya Esta opción Porque obviamente Eso despista Al estudiante Con respecto A las respuestas Que ya tenemos ¿No? Mencionados Por ejemplo Podrían decir Me pasas La pregunta Uno Es la A Entonces El que está Al costado Puede pasar La A Y la A Es otra respuesta ¿No? Ya va a cambiar Eso lo vamos a ver Mejor Ya cuando Estemos elaborando Igual forma En el tema De revisión Podemos Activar Algunos puntos O dejarlo Tal como está Para empezar Y luego Ya vamos a explicarles Que más Podemos hacer Ahí En la apariencia Podemos poner Con alguna imagen Ya Grande Pequeña ¿No? Con decimales Para calificaciones O sin imagen Dependiendo Dependiendo ¿No? Aquí Las restricciones No había ningún problema Acá ajustes Tampoco Restricciones Finalizar La actividad ¿Cuándo puede finalizar? Si lo estamos diciendo Al 15 Puede finalizar Al 15 Hasta ahora ¿No es cierto? Luego también Podemos Nosotros Ya Una vez Creado Lo más importante Repasemos Es en este caso Poner el nombre Del cuestionario ¿Cuándo vas a evaluar? ¿Con qué tiempo? ¿En qué fechas? ¿No es cierto? De igual forma La categoría Bueno No creo que esto sería Todo por ahora Entonces podemos Guardar cambios Y mostrar A la calificación Para probar Vamos a ponerlo 10 ¿Está bien? Mucho me parece 20 Ok Ya estamos Entonces Miren Acá nosotros Ya tenemos Elaborado el examen Intentos 2 ¿No es cierto? Y luego vamos a hacer Editar el cuestionario Editamos el cuestionario Y aquí tendríamos Por ejemplo Examen Final ¿No? Ya que estoy evaluando En el mes de Diciembre Y voy a agregar En este caso Las preguntas ¿No? Agregar Una Nueva pregunta Banco de preguntas O una pregunta aleatoria Vamos a empezar Por el primero En este caso Puedo elegir El famoso ¿No? Opción múltiple Vamos a empezar Por esto Listo Acá pondríamos El nombre Vamos a ver Nosotros Acá tenemos Algunas preguntas De matemática A ver Acá Obtener la derivada De las siguientes funciones No Acá Resolver la integrada ¿Qué más podemos hacer? Acá hay una pregunta Bastante sencilla En matemática Copiamos Copiar Y acá Podríamos poner Nombre Pregunta 1 Pregunta Pregunta 01 Sería la pregunta 1 Enunciado de la pregunta Quiere decir En que Es Considerada la pregunta Como vemos ahí Yo copié la pregunta ¿No es cierto? Sabiendo que se No dé Bueno Ya Intendremos La pregunta La puntuación ¿Cuánto vale? Puedo poner Dos puntos Acá dentro de la limitación No le pongo nada De repente Puedo poner una fórmula O algo que recuerde Al enunciado A eso se refiere Y aquí vendrían ya Las respuestas Por ejemplo Nosotros acá estamos viendo La primera Sería A Coseno de A Coseno de A La B Seno Sería la segunda elección La B ¿No es cierto? C La C Sería en este caso La tercera alternativa Luego La cuarta alternativa La quinta alternativa Y agregar En este caso No es cierto Un espacio más Para poder En este caso La otra alternativa ¿No? Acá amplia tu cuerpo Ahora ya no sería Solamente Ya Esto ya lo vamos a quitar Mejor Aquí tenemos La primera Alternativa Segunda alternativa Tercera Y cuarta Y quinta alternativa Con cinco alternativas Estamos suficientes A B C D E Listo Luego de ello ¿No? Una vez creado Alternativas Vamos a decirle ¿Cuál de ellos es El verdadero? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Suponiendo que es esta Pondríamos cien por ciento O si la respuesta Se acerca Lo puedes poner Un noventa por ciento Que valdría ¿No? Un porcentaje De dos puntos Voy a poner Que es esta La respuesta correcta Y luego Pasamos acá al final Guardar cambios Listo Tendríamos la primera pregunta Podríamos seguir agregando Una nueva pregunta Igual le puede ser En múltiple O un falso Vamos a agregar En esta vez El verdadero O falso Acá pondríamos Pregunta Cero dos Acá el enunciado Vamos a ver ¿No? A ver una pregunta Que se tenga En mente Acá vamos a copernos esta Obtener la ecuación De la circunferencia Puedo poner una imagen También por si acaso Solamente hago clic aquí Y acá busco En este caso Una imagen Puedo yo subir Archivos A ver por acá Acá tengo el triángulo Por ejemplo Subir este archivo Guardar imagen A ver Que ponemos la descripción Triángulo Listo Ahí tenemos La obtención De la ecuación La diferencia Del centro P1 Radio 1 Al hallar Por ejemplo Si suponiendo Al hallar Dará Una respuesta La respuesta Mayor Mayor que 120 120 grados Entonces La respuesta Puedo poner Cuanto vale Dos puntos Si deseo Poner una retroalimentación Si esto Si este enunciado Es verdadero Puedo poner Verdadero Pero en este caso Es falso ¿No es cierto? Es falso Y lo pongo Falso Tendríamos Y ahora Que guardar Cambios Esa sería Nuestra segunda Pregunta Vamos a visualizar La primera Pregunta Ahí tendríamos La primera Pregunta La respuesta Sería esta ¿No es cierto? Ya Aquí tenemos La primera Pregunta La respuesta Sería esta ¿No es cierto? Y luego Podemos cerrar Visualizar también Aquí la Segunda Pregunta La respuesta Sería falsa ¿No es cierto? Enviar Terminal Y Cerrar Bien Entonces Podemos agregar Así Una nueva pregunta En esta ocasión Voy a ponerle Valor Numérico Mayormente Este se utiliza Pregunta 03 Acá puedo Poder El enunciado ¿No? Digo Allar El valor Y le puedo Nuevamente Le inserto Una imagen Suponiendo En este caso Que ya Nosotros A ver Hemos incrustado A esta misma Imagen No hay problema Triángulo Guardar Guardar Triángulo Agregamos Guardar Imagen Hallar El valor E ingresar Ingresar La respuesta La respuesta La respuesta Es la que nosotros Vamos a poner Aquí Suponiendo Que acá A ver por ejemplo Nos están Dando Acá Hallar El valor El valor Del Ángulo Ángulo C Eso debemos De Ingresar La respuesta Si acá Tenemos El valor 50.5 30.4 Entonces Estaríamos Calculando ¿No es cierto? Con esta opción Sería 50.5 Más 30.4 ¿No es cierto? Igual es 180.9 Menos 180 Sería 99.1 Eso sería El valor Entonces Acá La respuesta Puedo poner 90.1 Esto que valga 100% Si alguien De repente Yo Puedo poner A ver Puesto 89.90 Nada más Le puedo poner Un 90% O En este caso A un valor Que podamos llamarle 89.9 Le pongo Ninguno Listo Guardar cambios Y tuviéramos Las preguntas Para que ustedes Puedan Seguir Trabajando Bien Entonces Vamos a regresar En este caso A Aquí está Las preguntas Del examen 3 Si nosotros Fuéramos Los estudiantes Nos va a salir Ya esta opción Intentar Resolver El cuestionario Aquí tenemos Las preguntas Recuerden Que habíamos Creado Para que se puedan Visualizar 5 preguntas Y luego Luego en otras 5 preguntas Acá Se enviamos Las respuestas ¿No es cierto? Coseno de A Esto es falso Y aquí sería 90.1 Terminar Intentos Y ya se envió Las respuestas Bien Enviar Todo Y terminar Correcto Ya terminé Bien Y ya tenemos Respuesta Correcta Correcta Y Correcta Entonces Ya tendríamos La nota Correcto Entonces Esas son Las formas De elaborar En este caso Los cuestionarios Que puedan Ustedes Elaborar Aquí tenemos En el manual Cómo pueden Ustedes Elaborar Esto Tenemos acá Los pasos La temporización ¿No? La edición De la cuestionario O sea Nosotros Podemos También Editar Este cuestionario Antes de ¿No? Obviamente Mandarlo Como examen Bien Estuvimos Viendo Nosotros Acá En el aula virtual La creación De las Cuestionarios ¿No es cierto? Y ahora Vamos a irnos Al tema De la Calificación Vamos A revisar Un poco El manual Aquí tenemos Por ejemplo Configuración De calificaciones Y van a estar Los cuestionarios Que hemos creado De igual forma También Bien De igual forma Nos podemos Guiar ¿No? Cuanto es Nuestra calificación Máxima Que podemos Dar Igual forma También ¿No es cierto? Estos cambios Que vamos a realizar En igual forma Estaríamos Ya viendo ¿No? Lo que es En este caso El módulo 4 Con respecto A lo que es En este caso Ya El tema De Videoconferencias ¿Ya? Asistencia Y algunas Otras opciones Adicionales Que queramos Trabajar Bien Entonces Para no Retrasarnos Vamos a ir Ya acá A lo que es Crear Asistencia Vamos a agregar La asistencia La asistencia Semana Semana Lo voy a poner O pues Asistencia Semana 0 5 Como ejemplo Asistencia Asistencia Semana 0 5 Semana 0 5 Punto Ción Máxima Lo dejamos Tal como Están Solamente Guardar Cambios Y regresar El curso Ahí tenemos Asistencia En el tema De la asistencia Nosotros Para llamar Asistencia Debemos Añadirle Una Sección ¿No? Una sección Vamos a ir En la sección Y le vamos A poner Cuando vamos A llamar La asistencia Por ejemplo Le estamos poniendo 15 de diciembre La hora de finalización Debe ser mayor En este caso Vamos a ponerle La hora Hasta las 11 y 40 11.00 Acá le vamos A poner Martes Jueves Viernes Sábado Y domingo Vamos a poner Ya está Ahí tenemos Y podemos Llamar Asistencia Simplemente Haciendo Clic En Play ¿No? Llamamos Asistencia Le decimos A ver Luis Miguel Presente Juan Perci Vende Su ¿No? Sego Un poco Retrasado Y guardamos La asistencia Una vez guardado La asistencia Nosotros podemos ¿No? Eh Descargarnos ¿No es cierto? Esa existencia ¿No? De esos dos De esos dos Personajes Y aquí Tendríamos Ya Descargado ¿No? Entonces Vamos acá Y descargamos En el formato Excel La asistencia Una vez Descargado Podemos Abrir Aquí tenemos Ya la asistencia El ID El usuario Apellido Nombre ¿No? Aquí tenemos Los valores Si llegó tarde O estuvo presente Entonces Eso sería En el tema De lo que es La asistencia Regresamos Entonces Nuevamente A nuestro curso O ponemos Mis cursos ¿Ya? Y aquí Tenemos la asistencia Vamos a agregar Por último Una videoconferencia En el tema De videoconferencia Nosotros Y vamos a poner Por ejemplo Vamos a ponerlo Quince A partir de las Seis Hasta el dieciocho Guardar cambios Y listo Vamos a entrar aquí Acá nos da Esta opción Para unirnos A la Videoconferencia ¿No? Bien Esta vez Estamos Ya Habilitando El micrófono Lo podemos Permitir Aquí está Haciendo La prueba ¿No? De los audios Parece bien Nos da Una bienvenida ¿No? Que Cosas adicionales Nos da Chat Webcams Audio Iconos ¿No es cierto? Y algunas Otras opciones Para compartir Nuestros escenarios ¿No? Compartir la computadora Imágenes Etcétera Vemos por este lado El chat público Aquí activamos Hola Bienvenidos Ahí tenemos El chat Y cuando Tuviéramos Más participantes Aquí tendríamos La lista De usuarios De igual forma También nosotros Podemos compartir Subir presentaciones Subir un video ¿No es cierto? Vamos a ir acá A subir una presentación O una presentación ¿No es cierto? En En este caso Donde vamos a compartir ¿No? Puede ser Que yo quiero compartir ¿No? En este caso Una presentación Una PPT ¿No es cierto? Lo voy a simplemente cargar Y ahí está El contenido Que yo quiero Mostrar ¿No es cierto? Y ahí tenemos La diapositiva 1 Que puedo mostrar En este caso Videoconferencia De igual forma Aquí tenemos La opción De webcam Si nosotros Tuviéramos Una cámara web Podemos Nosotros En este caso Compartir también A través de una Cámara web Como en este caso No contamos con una cámara No hay ningún problema De igual forma También podemos Compartir nuestra pantalla ¿No? Nuestra computadora Aquí ¿Eh? Toda la pantalla De tu computadora De repente Puedes compartir Solamente Un programa Voy a poner Un programa Voy a compartirte Y voy a compartirte Solamente El contenido Del programa Microsoft Word Y abajo Tendríamos esta opción Para nosotros En este caso Dejar de compartir Simplemente Dejamos de compartir Minimizamos esto Ya no estás compartiendo Esto ¿Eh? Y si deseas En este Dejar grabado Aquí Tenemos el botón Para iniciar una grabación Yo no quiero guardar Esta grabación Lo dejamos Ahí Y si deseo Yo finalizar la sesión Simplemente pongo Finalizar Sesión Entonces Le das un puntaje ¿No? De tu Configuración Y ahí ha terminado Tu Sesión de videoconferencia Entonces Todo esto Lo van a tener Aquí en el manual Ustedes Para que puedan Elaborar Y seguir Paso A paso Entonces Nosotros Podemos estar Elaborando De esta forma Nuestro contenido ¿No? Ahí tenemos Palabras Chats Cuestionarios Encuestas ¿No? Encuestas Predefinidas Podemos crear Tareas ¿No es cierto? Vamos a crear una tarea Para finalizar Esta opción Vamos a crear una tarea Le voy a poner Trabajo Monográfico Trabajo monográfico A ver Monográfico ¿No es cierto? Correcto Acá le pongo Descripción Realizar Un trabajo Monográfico Monográfico De Del curso ¿No? Del curso X, Y, Z ¿No es cierto? Entonces Si desean Ustedes pueden agregarle Aquí ¿No es cierto? Un archivo Predeterminado O un esquema Para que ellos puedan Descargar y tener un esquema Y también las fechas De entrega Que pueden realizar Desde un día ¿No? Por ejemplo Vamos a poner Desde el primero de diciembre Hasta el 22 de diciembre ¿No? Recordar el 15 Y recordarme calificar El día 23 Cosa que el 24 Ya estoy descansando Máximo de preguntas O archivos subidos Que puedan subir Lo dejamos con 5 O 20 Como quiera Guardamos cambios Y mostrar Ese sería el trabajo ¿No? Que nosotros estamos dejando Para que los estudiantes Puedan ¿No? Realizar Bien Entonces Eso ha sido Todo por hoy Muchas gracias Hasta una próxima Edición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!